¡Adiós, DJ! ¡Pero voto para acá! Para que todos estén bien. Para ir con la ceniza. Esta mamá está casi chocada. Han pasado quince años desde aquel bello momento. En que el mundo celebró el día de tu nacimiento. Empiezas a ser mujer de bonito sentimiento. Y con la flor de la vida me hizo felicidad en tu cuerpo. Y otorgó tanta belleza, puso infinibles talentos. Y hasta la flor de la canta quisiera venir tu aliento. Con tu brosco angelical, venga cuando te está riendo. Tú eres la prueba viviente de que mi Dios es perfecto. Son quince años que han pasado para ti. Realmente feliz, también me pone contento. De mis caminos que ahora le voy a elegir. Sé que vas a ser feliz, no sé por qué lo presiento. Son quince años que han pasado para ti. Las florecitas del campo de traen concierto. Y esta canción para que te acuerdes de mí. Siempre voy a estar aquí. En tus mejores momentos. Y se me hizo un tarot de regalas acá. Así no se lo hagan. Ay, 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 ay. Han pasado quince años desde aquel bello momento. Y hoy he venido a decirme cómo en realidad me siento. Me empiezas a ser mujer de bonito sentimiento. Y ahora tú, chico, en la fiesta que te contempla en silencio. Solo he venido a decirte cómo en realidad me siento. Y al regal de mi canción reina de mi pensamiento. Y alarte mi serenata con amor y sentimiento. Para ti siempre a la hora con mis dos brazos abiertos. Son quince años que han pasado para ti. Las florecitas del campo de traen concierto. Y esta canción para que te acuerdes de mí. Siempre voy a estar aquí. En tus mejores momentos. Son quince años que han pasado para ti. Verte feliz también me pone contento. De mil caminos que ahora te toca elegir. Sé que vas a ser feliz. No sé por qué no me siento. Gracias.